¡Suscríbete al canal! Nos venimos aquí a invitarte para que te unas a la labor de seguir pasando el teatro en español aquí en Los Ángeles. Estamos presentando esta obra de la cubana, Marisa Rabán, que se llama originalmente En este convento, la que no sale, se queda adentro. Y ahora se va a llamar Entre Madres Te Veas. Te voy a presentar a una de las señoritas, bueno, de las madres que están con nosotros. Ella es... Azucena de la Fuente. Sorbenita, digo, Sorbenita. Sorbenita. A ver. Claudia Díaz, Sor María. Muy bien. Una variedad aquí de culturas, nacionalidades, México, España y Nicaragua. Un placer. En el elenco también tenemos señoritas del Salvador. También tenemos una de Guatemala. Viene otra también de México. Y bueno, estamos muy contentas porque eso es Los Ángeles, ¿verdad? Un lugar multicultural y en este caso la obra de teatro, que tiene un humor muy bueno, la traemos para toda la gente, para que todo el público se venga a reír, pero también a reflexionar sobre la vida, la vida misma, que es el gran mensaje. Déjame te platico que esta señorita, que viene de España, que ha trabajado con grandes actores y nos sentimos muy bendecidas porque es una gran actriz y ha estado trabajando muy duro en su personaje, que tiene... te lleva de la risa al llanto. Vamos a traer una pruebita por aquí. Muy bien. Vamos a ver, Azucena, cuénteme el objetivo principal de esta obra, cómo podemos verla y por qué tenemos que verla mucho. Bueno, pues yo creo que es una obra muy divertida y al mismo tiempo muy profunda. Y eso nos gusta a todos, ¿verdad? Que nos entretengan, pero que nos cuenten algo más, no solamente el punto. Su experiencia con este grupo de... Maravillosa con Blanca Soto, fantástica. Gerardo Gutiérrez, el director, insuperable. Muy bien. Y el resto de las actrices y actores, muy bien, porque también tenemos un actor, un actor. Un actor nada más. Y también se viste de monja, ¿cómo es? Sí, efectivamente. Llega al convento y a partir de que él llega al convento, su personaje va a romper el status quo, es decir, todo lo que está establecido pone el convento patas arriba y de pronto todas estamos como revolucionadas, ¿verdad? Y yo, que soy la chismosa, pues tomo buena nota de ello, ¿verdad? Para contárselo aquí a la reverenda madre. Claudia, cuéntenos ustedes su experiencia y también, ¿dónde van a estar presentándose con esta obra? Vamos a tener muchas presentaciones. Esta obra, el sábado, abril 2, también el 9 y 10 de abril en el Club Cultural Cubano, el 16 de abril en la Cigarra Troverías Cultural, el 23 en el Old Timer Foundation, que es en el mismo lugar que vamos a estar este 2 de abril. Bueno, esta es mi primera obra, obra completa. Me siento muy agradecida con la maestra Blanca Soto y el director Gerardo Gutierrez por invitarme a hacer esta obra. La verdad, yo me la paso muy bien, es una obra muy divertida. Yo cuando estoy fuera de escena me divierto muchísimo, me la paso muy bien. En la pantalla aparece un teléfono para que pida más información, ¿dónde van a estarse presentando con esta obra teatral? Pues la risa dicen que es saludable y que haciendo cosas positivas, qué mejor, ¿verdad? Blanca Soto, cuéntenme, ¿cómo pueden contactarlas a ustedes? ¿Están de gira aquí en Los Ángeles? ¿Dónde más van a estar? Claro que sí, yo luego le comenté a las chicas, mira muchachas, nos vamos de gira con esta obra y todas, a España, a Francia. Le dije, bueno, Monterrey Bar, Huntington Bar, también son ciudades que vamos a recorrer. Entonces sí, los invitamos a que vayan a tierrablancaartcenter.org, nos pueden buscar en Facebook, en la página, también pueden llamarnos al 323-394-1010 y ahí les damos toda la información porque son cinco funciones que queremos que todo el público angelino venga a disfrutar de una obra súper sana con un bonito mensaje de tolerancia, de aceptación y de amor al prójimo. Así es que, hermano, espero que de verdad nos acompañen con sus cámaras, ya bendecimos aquí a todos los chicos que andaban muy pecaminosos y esperemos, ¿verdad?, que vengan a disfrutar de esta obra. Nos sentimos muy complacidas y bueno, les hemos traído una escena o dos para que ustedes lo disfruten un poquito, pero acuérdense que la risa, como dice, ¿verdad?, cura, pero sobre todo cuando lleva el mensaje tan profundo en el caso de esta obra, que cuando menos piensas te vas a salir con el corazón muy contento. Madre, es usted una gran señora y me da mucho gusto compartir con usted. Azucena Lafuente, una española que también hemos hablado ya poco de ella y vamos a conocer después de la pausa de los anunciantes una muestra de lo que van a poder ver en todas estas presentaciones artísticas aquí en el sur de California. Muchísimas gracias. Entonces, regresamos después de la pausa de nuestros anunciantes. No le cambie, que ya regresamos con más de Lo Nuestro. El Cucuy de la Mañana vive en Radio Lo Nuestro. El Diego Fidel lo ofreció, le dijo, oye, yo te puedo cruzar aquí con un búho. Con sabor a Latinoamérica. Continuamos en Lo Nuestro con nuestras invitadas especiales, la representación de Semblanza Tierra Blanca Art Center aquí en Los Ángeles. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Van a darnos una demostración de lo que saben hacer, pero la invitación es para que nos acompañen a apoyar nuestras artistas aquí en el sur de California. En la pantalla aparece la información para que llame y pida dónde comprar sus entradas, dónde se van a estar presentando próximamente. Así que, Blanca, muchísimas gracias por estar con nosotros. Y Bernardino, nomás recordarle a tu público tan hermoso y maravilloso, si se meten a la página y dicen que, bueno, con tu Bernardino, reciben descuento, pero también tenemos cinco pares de boletos para tu audiencia. Ah, muy bien, muchas gracias. Para que te llamen o me llamen al 394-1010 y díganlo bien lo nuestro y le damos los cinco pares de boletos o tú nos dices aquí. 3-23, 3-23, 3-9-4, 10-10. Muy bien, pues las dejamos entonces con lo que ustedes saben hacer, amigos televidentes, las dejamos con la representación de esta interesante creatividad. Viergen Santísima, creo que me voy a desmayar. Carmen, señor reverenda, pero ¿qué le sucede? ¿Está usted enferma? No sabe de lo que me acabo de enterar, Sor María. Ay, no, mire, junto a las hermanas, díganles que quiero hablar con ellas. Yo no tengo ni fuerza ni aire para respirar. Y cálmese, reverenda, yo comprendo que es algo duro de entender, pero cada quien debe buscar su felicidad. Usted debe ser más condescendiente. ¿Pero qué está usted diciendo? ¿Cómo voy a ser condescendiente ante semejante problema? Comprendo, madre superiora. Yo sé el tamaño del problema. ¿Usted le vio el tamaño? ¡Claro! Claro, se abrió ante mí y lo pude ver todo con mucha claridad. Ay, no, no puede ser. No puede ser. Traigan al Papa Panchito. Esto es un pecado. Carmen, señor reverenda, yo creo que usted exagera un poco. ¿Qué hay de malo en que quiera cambiar? ¿Pero qué está usted diciendo? Madre, yo misma le he aconsejado que lo haga. Usted aconsejó a ese hombre que se quede a vivir en el convento. ¿Pero cómo? ¿Sor Benita es hombre? ¿Pero quién está hablando de Sor Benita? Ay, no, no, no. ¿Está usted loca? No, no, no. Yo estaba hablando con la abadesa que me ha dicho que Sor Carmelina ha regresado porque dice que aquí en este convento estamos en cuarentena con el Sica. Ah, pues cuando estaba hablando con ella que se me acerca la mentada Carmelina y que agarra y que me dice, pues que no soy religiosa. Y que agarra y que le digo, pero ¿cómo no? Y que agarra y que me dice, pues tampoco me llamo Carmelina. Y que agarra y que le digo, ¿qué le dije? Ay, no, ya no le dije nada. Pues eso. Que resulta que no es religiosa, ni se llama Carmelina, ni mucho menos. ¿No es religiosa? ¿Y cómo se llama entonces? Ay, pero Sor María, por Dios, ¿qué importa cómo se llama? Un hombre en el convento, ¿se da cuenta? Un hombre en el convento. Ay, un hombre en el convento. Ay, con razón le he notado yo algo raro. Ahora entiendo lo de los huevos. ¿Qué huevos, Sor María? ¿Qué huevos? No, no vaya a empezar de nuevo con las confusiones, madre. Ay, no, mire. Llámenlas, hermanas. Dígale, por favor, que quiero hablar con ellas aquí en el jardín. Yo no tengo fuerzas ni para moverme. Qué vergüenza. No pude decirle a la madre superiora que fui yo quien se llevó las velas. Yo sé que todas piensan que soy una chismosa y mala. Pero en realidad yo no quiero serlo. Es que toda mi vida ha sido una completa desilusión. Primero mis padres le dieron todo el cariño a mis dos hermanas mayores. Y yo no tuve ni la atención ni los mimos que ellas tuvieron. Y segundo, cuando tomé los hábitos, fue para sentirme importante. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Dios mío. Perdóname. Perdóname. Tú sabes mejor que nadie que esta no es mi verdadera vocación. Yo quiero, quiero tener un hogar, niños, vivir mi vida como las demás. Creo que soy una gran pecadora. ¿Qué es eso, hermana? No es pecado ambicionar lo que quieres. Sé sincera y abra su corazón. Estoy segura que la reverenda sabrá entenderte. Habla con ella y explícale lo que quieres hacer. Buscar tu felicidad no es pecado. ¿Qué cree que hago bien, hermana? ¡Claro! Si no está completamente convencida de su vocación, será mejor que renuncie. Así solo se está engañando a ti misma. Porque a Dios no lo podemos engañar. Gracias, hermana. Gracias. Creo que estaba muy equivocada. ¿Sabe qué? Voy a seguir su consejo. La hermana Carmelina también me dijo lo mismo. Ella supo ver dentro de mi corazón mejor que yo misma. Voy a ir a hablar con la hermana superiora. Quiero empezar una nueva vida.